Ya estaremos arrimándonos a Bellaneda, los adelantados para Racing y Tigre, pero como si fuese el Coco Basile, ya te arma Ramazotti la cade, Cabenagui se tira atrás, el Choriba de punta y entonces Cabenagui va a jugar para Carlos Sánchez, Sánchez para Becasi, que buen derecho a Domínguez, centro, devolvió pena, rebote, gol en contra, gol de River, gol del millo, en contra también vale, gol del millonario River Plate, y tu grato nombre, el Chori la fue elaborando por la derecha, el Chori en su viejo puesto de buen derecho, el Chori pasando de dientro a sordo, el Chori metió el centro, la fue a buscar Cabenagui entre el punto penal y el borde del área menor y el tomatito pena, que atraviesa un momento complejo del partido porque lo está mareando con su diablura Lucas Ocampo, pena quiso devolver de cabeza y de hecho, devolvió de cabeza pero la pelota le rebotó a Toledo y se le metió abajo contra el palo izquierdo, inesperadamente a Nico Tower, un gol extraño, impensado, raro de hecho, todos los encontros son más o menos así, pero vale igual, gana River, gana en la plata, gana el millo, gana 1 a 0. Jugada desafortunada, en esto uno podría decir la desconcentración con la que había quedado pena, pero en realidad hay sacarla que justo esté su compañero, en este caso es mala suerte, a veces hay que ligar, River lo necesitaba, ligó y por eso le está ganando a Chacarita 1 a 0, al margen de que en los últimos minutos se estaba haciendo las cosas bien, que Ocampos era la figura, que marcaba el camino por la izquierda, que Cabenagui apretaba, que mandaban centros que generaban tiros de esquina en esta, particularmente en esta, River ligó y por eso le gana al Chacarita 1 a 0. Sánchez mete la diagonal, viene para Cabenagui, Cabenagui, Cabenagui entrando al área, le dio, primer palo el arquero, está Hubertapolo, que fue un remate defectuoso de Cabenagui, cuando quebró el ritmo Carlos Sánchez de la derecha, se vieron al medio, metiendo otra diagonal, gran pase para Cabenagui que no pudo definir, River arrimó otra vez peligro, decía Sebastián. Se decía que Chávez estuvo cerca, hacía rato que no atacaba a Vanquil, pero sigue perdiendo. ¡Ocampos! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Gol de River! ¡Golazo! ¡De Lucas! ¡De Lucas Ocampos! ¡Un gol de aquellos! ¡La trajo el volante por izquierda, que es un dietro que te engancha todo el tiempo! ¡En cada jugada hacia adentro! ¡Y fue escapando la espalda de Rossi contra Pera! ¡Y la trajo y enganchó de nuevo! ¡Y le metió! ¡Borde interno! ¡Del pie derecho la pelota agarra un efecto maravilloso! ¡Y se clavó allá! ¡En el ángulo más lejano! ¡En el ángulo superior izquierdo! ¡De Nico Tower que dibujó una estirada que le dio más espectacularidad! ¡A la enorme, a la inmensa definición de Lucas Ocampos! ¡Los banderines de River Play! ¡Flamean en la tarde, flaco querido! ¡Ahí va el capitán Ocampos! ¡Por el espacio! ¡Con ese remate glorioso! ¡Para colgarla del ángulo! ¡River! ¡Hace más maciza la victoria! ¡Qué golazo de Lucas! ¡Lucas! ¿Dónde te habías metido? ¡Gana River 2 a 0! ¡Golazo enorme, Ocampos! Para reafirmar el concepto de que era la figura de este River Apareció Ocampos por la izquierda Si hablamos de autopista sin pagar peaje Metió un bombazo al ángulo ¡Fantástico! Bien para definir a un gran jugador que tuvo River en estos 45 minutos iniciales Lucas Ocampos con ese golazo que le describió Eduardo Caimi en el relato Ocampos, la gran figura del partido Para que River le gane a Zacarita 2 a 0 Liquidando el partido, todavía falta mucho Esto es ESPN Radio en Rivadavia